Allá, por el año 1972, los niños de necesidades educativas derivadas de la discapacidad no eran integrados en los jardines y escuelas de nivel de la localidad. Por este motivo, sus padres y personas con sensibilidad social, preocupados por su futuro educativo, conformaron una asociación para crear una escuela de diferenciados, como se llamó en ese momento. Gracias al esfuerzo mancomunado de esta gente, incluyendo a los maestros, que muchas veces trabajaron ad honorem, se logró, después de varios años de continuos trámites en organismos provinciales, su oficialización el 22 de mayo de 1981. Coincidiendo con el año internacional del discapacitado, pasando a formar parte de DEMES como escuela especial para discapacitados intelectuales en Cruz Alta. A partir del año 1990, se denominó Escuela Especial Enrique Arturo González, en homenaje a un maestro de nuestro pueblo. Hoy nos encontramos aquí, en la Escuela Especial Enrique Arturo González, para inaugurar el nuevo edificio construido a través del programa Aurora. Hoy es un día muy especial para toda la comunidad educativa de la Escuela Especial Enrique González. Un día en que se ve reflejado el deseo de hace mucho tiempo de tener un espacio digno que se acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Queremos agradecer enormemente a todos, a todos los que han hecho posible este sueño, que son muchos. En primer lugar, a la profesora Griselda Bauduco, que durante todos sus años de gestión, junto con la secretaria Rosana Uliassi, y junto con todos los docentes y miembros de Cooperadora, lucharon por conseguir la escuela nueva. A nuestro ministro de Educación, Walter Graobat, al legislador Daniel Pasellini, a nuestra inspectora, profesora Viviana Mátar, a las autoridades municipales, al profesor José Nocelli, a docentes y estudiantes del IPETIM número 59, a la Asociación Cooperadora, a todo el personal de la escuela, a familiares y a la comunidad en general. También queremos dar un agradecimiento especial al concejal Agustín González por su valiosa colaboración durante este último tiempo. Queremos contarles que a partir de ahora tendremos un nuevo logo que nos represente y que refleje los principios fundamentales de la modalidad especial, la inclusión y el respeto por la diversidad. Las tres siluetas simbolizan los niveles del sistema educativo que son transversalizados por la educación especial, así como también la relación imprescindible que debe existir entre familia, escuela y comunidad. Todo enmarcado en la bandera argentina, ya que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta nación. Con la alegría de poder contar con este nuevo edificio, renovamos las ganas de seguir trabajando con todo nuestro compromiso, procurando garantizar la igualdad en el derecho a aprender y teniendo como eje principal el brindar una educación inclusiva y de calidad. Sabemos que no es un camino fácil y que necesitamos contar con la ayuda de todos para seguir creciendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este camino.